Acepté el prestigio del machismo y lo viví intensamente, respondiendo a todos los retos, y con la terquedad del niño, la arrogancia del joven y la necedad del viejo, jamás me rajaré. Palabra de macho. Por otra parte, José López Portillo sentía por su madre una adoración que lo llevó, sin empachos, a pasar por alto los preceptos constitucionales que marcaban la separación entre la Iglesia y el Estado. Ella era profundamente religiosa, profundamente religiosa, el sentimiento que yo respeté toda la vida, y por eso no vacilé en llevar el Papa a los pinos, para que mi madre gozara de su personalidad. Mientras que la voluntad de la presidencia era tratar de poner tapete rojo y que hubiera una convivencia, como si hubieran relaciones entre el Estado Vaticano y el Estado Mexicano, el rey Cerroli se vio orillado a una situación muy incómoda como secretario de Gobernación, en el sentido de que se mofaron de la ley y el propio presidente de la República dijo si la reglamentaria del 130 establece que hay multa por algunas de las cosas que hagamos, yo pago las multas. De joven, José López Portillo no se interesó mayormente en la política. Ya como presidente su actitud cambió, no solo en él, sino también en los suyos. A su primo Guillermo lo puso al frente del Instituto Nacional del Deporte. A su hijo José Ramón lo designó subsecretario de Programación y Presupuesto y lo proclamó orgullo de mi nepotismo. Con su esposa, no fue menos generoso. Doña Carmen Romano creó la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y acompañada de su piano y su orquesta, recorrió muchos países. A su hermana Margarita le encomendó la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Era un área que Margarita desconocía y sus colaboradores chocaron pronto con funcionarios que venían del gobierno anterior. La razón principal de las disputas fue el control de los fondos destinados por el Estado al cine, una industria que en el sexenio echeverrista había recibido un fuerte apoyo económico. Cuando las pugnas entre los grupos se agudizaron, se usó la fuerza contra aquellos funcionarios que no gozaban de sus simpatías. De repente entra la policía en forma brutal a Estudio Churubusco y a muchas otras industrias y se encarcelan alrededor de 40 cineastas. A casi todos ellos se le inventan cargos. En mi caso, podría decir que era tan ridícula las acusaciones que se me acusa de un fraude de 5 mil millones de pesos, cantidad que nunca ha tenido la industria cinematográfica juntos. Se nos encarcela, se nos secuestra durante seis días, porque seis días materialmente fuimos secuestrados y torturados, con agua mineral, toques, golpes, hombres, mujeres, parejo, todo mundo. Y se nos hace firmar actas dictadas por ellas. La directora convirtió los caprichos en actos de gobierno. Ni siquiera su jefe, el secretario de Gobernación, pudo contenerla. De hecho, a raíz de los enfrentamientos entre ambos, José López Portillo destituyó a don Jesús Reyes Heroles y nombró en su lugar al profesor Enrique Olivares Santana. ¿Quién se atrevería ahora a ponerle límites al presidente? Nadie. Como cada seis años, el ciclo se repetía. López Portillo era ya el presidente imperial de los mexicanos. El licenciado López Portillo, y voy primero a la parte personal, fue cada vez más cayendo en un círculo palacier, donde los astrólogos, los agoreros, las cortesanas, ocupan, suplantan a los procesos políticos. El amiguismo, el influyentismo, fueron también prácticas comunes en el régimen de López Portillo. A Arturo Durazo Moreno, su amigo de la infancia, el presidente lo hizo general y lo nombró director de la policía del Distrito Federal. El negro Durazo pronto dio muestras de su gusto por la buena vida y su extraña debilidad por la cultura griega. Con el sueldo mensual de un honrado policía, 9.600 pesos al mes aproximadamente, se construyó una fastuosa mansión en las faldas de La Jusco y un palacete en las playas de Siguatanejo, conocido como El Partenol. En ese momento, el presidente consideró necesario desafiar al enemigo histórico de México. Brindó apoyo a las guerrillas de Nicaragua y El Salvador y al presidente de Estados Unidos, James Carter, le dedicó un trato seco y duro cuando en febrero de 1979 visitó el Distrito Federal. Carter pronunció entonces un discurso sensible y conciliador ante el Congreso de la Unión. López Portillo, no sin razón, le expresó que México estaba cansado de ser tratado como país de segunda. Para fines de 1979, empezaron a llegar los excedentes del petróleo. ¡Tax! 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 Ahí caía, se oía el ruido del 20 que caía, estaba ingresando recursos a la nación. Pero México recibió en esos años, de 1978 a 81, una cifra que podemos decir en términos gruesos de más o menos 100 mil millones de dólares que no teníamos contemplado en los planes originales. Son los tiempos famosos en que teníamos que aprender a administrar la abundancia. Porque claro, el país se convirtió en unos cuantos años en un nuevo rico. Con los recursos del oro negro, López Portillo dio rienda suelta a su pasión por los grandes planes e inició la construcción de obras monumentales como la segunda etapa de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, el gaseoducto Cactus Reynosa, la presa Chico Asén, los complejos petroquímicos de La Cangrejera y Pajaritos. Puso en marcha el Sistema Alimentario Mexicano, SAM, que era el plan maestro para lograr la autosuficiencia en granos básicos e incrementar los ingresos de los campesinos. La meta se alcanzó, pero solo por un año. El gigantesco proyecto lo incluía todo. Ferrocarriles, carreteras, puertos, cultura, educación, recreación, salud, vivienda, desarrollo científico, tecnológico. Era la modernización total en un sexenio. Para finales de 1980, el Estado era dueño de 450 empresas y participaba en otras 54 como accionista minoritario. Contaba además con decenas de organismos descentralizados y fideicomisos. Y así, bueno, pues teníamos las fábricas de textiles, de bicicletas, hoteles, restaurantes. Yo siempre cuento, y me gusta hacerlo, que llegamos a tener hasta un cabaret, que probablemente haya sido el único cabaret en el mundo que perdía dinero. Según estimaciones del escritor Gabriel Zahid, en 1981 el presidente tomaba decisiones que representaban una inversión de casi 70 millones de dólares por hora. Ningún monarca en el mundo tenía, en términos relativos, un poder semejante. Una suerte de faraonismo petrolero cundió también en el sector privado. En Monterrey, el poderoso Grupo Alfa empezó a comprar empresas al por mayor, pagando generosamente por ellas. Lo mismo adquiría fábricas de cuchillos o plásticos que empacadoras. Fue tal la capacidad de convocatoria de López Portillo que indujo a las empresas a lanzarse a proyectos incluso mayores que los que hubiera aconsejado la sensatez en la conducción empresarial. El gran crecimiento de las empresas mexicanas en esa época se dio en buena parte con financiamientos en dólares. Como en el caso del sector público, el dinero provenía de bancos extranjeros. En conjunto, los sectores público y privado contrataron de los bancos extranjeros.